Saludos amigos de Lidon.com, en esta ocasión me encuentro en compañía de Pedro Florimón. Florimón, una temporada difícil, una temporada para ti que has tenido que estar batallando con varias lesiones, pero ¿cómo te podías evaluar ya que regresaste al terreno y que te encuentres saludable? Bueno, yo primeramente como te digo, le doy la gracia y la honra de Dios que me da, tú me entiendes, ya que han sido unos años medio difíciles, pero a la misma vez han sido unos años buenos, ¿me entiendes?, y productivos, ya que por lo menos he tratado de desenvolverme un poco, gracias a Dios, con lo poco que me han dado, ¿me entiendes?, de los chances, del juego y eso, pero con cuestiones de las lesiones, ya eso son cosas de Dios, ya Dios que sabe cómo estaba manejando mi situación, pero estamos bien, gracias a Dios, que es lo importante. ¿Físicamente te encuentras bien? Bien, gracias a Dios. El comienzo de esta temporada, ¿fue difícil ver cómo de nuevo empezabas en lista de lesionados y batallar con eso? Bueno, eso fue, ¿cómo te digo?, ya que una temporada ha sido una temporada media, media, ¿cómo se dice?, subiendo el calón en el calón para mí, como quien dice, ya que la lesión me han, me han puesto la cosa un poco difícil, pero seguimos batallando y esperemos en Dios que todo siga bien. Un padre Florimón que también se ha convertido en un veterano del juego, ha estado aquí en varios conjuntos este año con los Phillies, ver cómo llega a su equipo en post, que tiene aire de post temporada. Bueno, te diré que es algo que no ha terminado, ¿me entiendes?, nosotros todavía seguimos con la fe y la esperanza de que vamos a llegar lejos y es algo que nosotros mismos hemos hecho ese vínculo, ¿me entiendes?, ya que es una situación que nosotros mismos tenemos que tratar de resolver y seguir trabajando y luchando fuerte hacia adelante y esperar a ver la situación y los resultados. Pero tú que también has adquirido esa mentalidad, mentalidad fuerte de salir de la banca, poder producir, estar en momentos oportunos, ¿cómo piensas seguir ayudando a este equipo? Bueno, seguiré ayudando hasta donde Dios me dé la oportunidad, ¿me entiendes?, y la oportunidad que me den ellos también de seguir. Y, nada, eso es todo de uno mismo, ¿me entiendes?, la preparación física y mentalmente. Y creo que el llegar temprano al play y hacer la cosa temprano, como lo he venido haciendo, creo que me ha dado el, 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 ¿cómo se puede decir?, el privilegio y el, el, y el amor que tengo de esto. Ya ves cómo puede ser todo. Saliste de un ambiente de los Piratas que es un ambiente que tenía mucha dominicanidad. Llegas aquí también con un Carlos Santana, con un Michael, con un Eric. ¿Cómo te sientes bajo este ambiente? Bueno, en todo lo ambiente me he sentido bien, en todo lo ambiente que he estado me he sentido bien, pero este aún no ha sido uno de los, como quien dice, de los preferidos, ¿me entiendes?, ya que es un vínculo que nosotros tenemos aquí mismo ya en latino y americano, que es algo que, que no se sentí bien y yo me siento a gusto con todo. ¿No participas en la Liga Dominicana de 2015? Un Pedro Florimón que fue cambiado a los Toros del Este, ¿podrá haber acción este año? Dios mediante sí, Dios mediante, ya que tengo ya dos años que no juego ya y necesito un poco de calor de allá, ¿me entiendes?, ¿ya? Vamos a esperar en Dios, a ver que si terminamos bien, gracias a Dios, y todo marcha bien, esperemos en Dios que el primer día estamos ahí. Si todo marcha bien, desde el primer día, todo, 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 todo ahí. Un mensaje para finalizar, para la fanática de los Toros. Que lo quiero mucho, toda esa fanática dominicana del corazón, Pedro Florimón. Bye. Gracias. Vale, muy bien.